Bueno, antes que nada, muy buenas noches, agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes. Pues muy contento con este primer evento de feria que fue la elección de la reina, señorita Tetla 2015. Con ello iniciamos la feria Tetla 2015 también. Y bueno, hacerles la invitación, tenemos eventos magnos como el del día de hoy, donde hubo una gran afluencia de visitantes aquí en nuestro evento. Agradezco mucho a los papás, a las candidatas que participaron y obviamente una felicitación a la ganadora. ¿Qué mensaje les da a las demás concursantes que lamentablemente no ocuparon un lugar en este certamen? Pues todas ellas sabían que iba a haber solamente una ganadora, pero lo más importante fue que disfrutaron de esta experiencia con gente profesional que estuvo al lado de ellas, trabajando y preparándolas para que obviamente les sirva no solamente en un certamen de belleza, sino les sirva en su vida. Mi mensaje para todas y cada una de ellas, que sigan luchando por sus sueños, porque trabajando podemos lograr el éxito. ¿Qué es lo que podemos esperar de Tetla 2015, la feria? Bueno, pues como te comentaba, hay grandes eventos. Tenemos nuestro evento de paellas, tenemos nuestra corrida de feria, tenemos el rodeo de medianoche donde se presentará Cuisillos, estará con nosotros el matador Eulario López del Sotoluco y en las paellas estará con nosotros Orquesta Esperanza Azteca, así como Sonora Guayacán. La tetlada tradicional, donde también hablemos de soltar toros, toros de lidia, para que la gente venga, se divierta, disfrute. Les hacemos una invitación a todas las personas de los municipios circunvecinos, así como de todo el estado, y por qué no del país, a que visiten Tetla. Tetla es un municipio seguro, es un municipio que trabaja y es un municipio donde podrán disfrutar de eventos de primer nivel. ¿Cuál es el mensaje para Carla, la ganadora de este certamen y que estará representando al municipio de Tetla, no sólo aquí, sino a nivel estatal? ¿Podríamos comentar eso? Claro que sí, mira, yo creo que Carla va a hacer un excelente papel, así como lo hizo en su momento Alma. Además, habrá de representar a Tetla en los diferentes eventos y certámenes estatales e intermunicipales. El mensaje es que siempre, sobre todo, ponga muy en alto la inteligencia, la belleza de las mujeres de Tetla, puesto que hoy hemos visto solamente una muestra de lo que nosotros tenemos aquí en el municipio y de lo que significa la mujer para este ayuntamiento. Gracias, presidente. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.